Se dice en la mañana 29 minutos aquí en Despiértese. Almacén Estilla abrió una nueva sucursal de su autoservicio express. El local se encuentra en las calles 17 y Portete, al suroeste de Huelequil. El gerente de la entidad comercial de operación Estilla dijo que con esta persona la cadena suma 155 locales a nivel nacional, incluyendo los supermercados Magda, que adquirió en la capital de la república. El express es un formato más pequeño que un supermercado y atenderá de 8 a 21 a las 30. Los consumidores ahí podrán encontrar 3.500 ítems de diferentes líneas. Se dice en la mañana 29 minutos. Señoras y señores, hacemos una ligera pausa. No se vayan. Seguimos con más aquí en Despiértese.